Visto lo visto Que parecía respirar Que parecía respirar Que parecía respirar Y tú Que no me ha echado de menos Y tú Que no me quieres nada Que bonito color Que bonito color Que bonito color Que bonito color Bajo al coroto en la calle nacimos con hambre Visto lo visto no hay más que hablar Había momentos ya en los que el aire parecía respirar Visto lo visto no hay más que hablar Y había momentos ya en los que el aire parecía respirar Ay, 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 ay Que parecía respirar Ay, 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 ay Que parecía respirar Ay, 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 ay Que parecía respirar Ay, 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 ay